Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular la integral definida que va de menos 2 a 2 de la función x cuarta menos 4x cuadrada por dx, para calcular esta integral primero vamos a calcularla como si fuera una integral indefinida, es decir como si no estuvieran estos numeritos de aquí y al final al resultado es al que vamos a evaluar en estos límites de integración, entonces lo que nosotros normalmente hacemos con una integral como esta es separar en dos integrales ya que tenemos aquí una resta de funciones, vamos a tener entonces la integral de x cuarta por dx menos la integral de 4x cuadrada por dx, este 4 que es una constante que está multiplicando aquí adentro podemos sacarlo de la integral y entonces nos queda de esta forma para calcular la integral de x cuarta y la integral de x cuadrada vamos a utilizar esta fórmula de aquí la integral de x a la n por dx es igual a x a la n más 1 entre n más 1 en esta primera integral n es 4 así que usando la fórmula nos queda x a la 5 sobre 5 porque va a ser x a la 4 más 1 que es 5 sobre 4 más 1 que es 5 y para esta otra integral pues la misma fórmula el menos 4 lo pasamos y nos queda x a la 2 más 1 que es 3 sobre 2 más 1 que es 3 normalmente nosotros aquí agregaríamos una constante de integración pero eso sería si nuestra integral fuera indefinida pero como es una integral definida la constante de integración no se va a agregar en su lugar lo que vamos a hacer es sustituir esta expresión en los límites de integración entonces vamos a escribir el resultado que obtuvimos de la integral aquí lo tenemos fíjense que este 4 que estaba aquí multiplicando a la fracción podemos ponerlo arriba multiplicando a x cúbica y lo ponemos entre paréntesis todo el resultado para indicar que todavía vamos a evaluar de menos 2 a 2 para eso ponemos una línea vertical y escribimos los límites de integración de esa forma estamos indicando que vamos a sustituir estos límites todavía en esta expresión para sustituir los límites de integración empezamos siempre con el límite superior así que vamos a sustituir el 2 en cada una de las x o sea que en lugar de x ponemos unos paréntesis y adentro de los paréntesis ponemos el 2 entonces eso lo hacemos con esta x y con esta x y nos queda esta expresión de aquí ahora lo siguiente que hacemos es restar así que vamos a poner un signo menos siempre se pone este signo menos independientemente de que el número de aquí abajo sea positivo o negativo aquí siempre vamos a poner un signo menos y ahora vamos a sustituir el valor de abajo en cada una de las x así que igual que antes ponemos unos paréntesis y adentro ponemos el menos 2 ahora tenemos que hacer las operaciones que están aquí indicadas así que empezamos desarrollando las potencias 2 a la quinta es 32 2 al cubo es 8 menos 2 a la quinta es menos 32 porque hay que recordar que cuando un número negativo se eleva a un exponente impar el resultado es negativo y aquí por la misma razón menos 2 al cubo nos queda menos 8 ahora vamos a hacer las multiplicaciones 4 por 8 nos queda aquí 32 y aquí 4 por menos 8 quedaría menos 32 pero multiplicado por este menos nos queda más 32 bueno ahora tenemos que hacer las restas de fracciones y las sumas de fracciones pero antes de hacer eso podemos multiplicar estas dos fracciones por este signo menos entonces el 32 quintos y el menos 32 tercios los pasamos exactamente igual y quitamos los paréntesis no son necesarios de hecho podríamos haberlos quitado desde acá porque aquí antes no hay nada multiplicando así que simplemente se quitan y en estos otros paréntesis se multiplica por el signo menos entonces menos por menos da más y queda 32 quintos y menos por más da menos y queda 32 tercios ahora aquí hay fracciones que tienen el mismo denominador y pueden sumarse directamente por ejemplo 32 quintos más 32 quintos se suman directamente simplemente 32 más 32 nos da 64 así que queda 64 quintos hacemos lo mismo con estas fracciones que son tercios menos 32 tercios menos 32 tercios bueno pues menos 32 menos 32 nos da menos 64 tercios y ahora que ya tenemos una resta de fracciones pues simplemente la hacemos como ya sabemos multiplicando 5 por 3 15 64 por 3 192 luego menos 64 por 5 320 hacemos esta resta y finalmente nos queda menos 128 sobre 15 todavía tendríamos que ver si esta fracción se puede simplificar pero en este caso no se puede y este es finalmente el resultado bueno fíjense que en este caso la integral definida nos dio como resultado un número negativo y si han visto los vídeos anteriores que subí el resultado era positivo y habíamos dicho que se trataba del área bajo la curva de la función pero porque en este caso nos da un número negativo si se trata de un área y generalmente las áreas son números positivos bueno pues vamos a ver ahora geométricamente cómo es que se explica este hecho si nosotros graficamos la función x cuarta menos 4 x cuadrada bueno f de x igual a x cuarta menos 4 x cuadrada obtenemos esta línea en rojo ahora nosotros vamos a calcular el área bueno en el intervalo que nos dice la integral que va de menos 2 a 2 este intervalo es sobre las x entonces aquí está el menos 2 en x y aquí está el 2 en x el área siempre está limitada entre el eje x y la gráfica de la función así que en este caso nos quedaría esta área en amarillo porque está limitada por el eje x y por la curva ahora como la curva en este caso nos quedó por debajo del eje x bueno pues resulta que el área también nos está quedando por debajo del eje x y lo que hace la integral es asignar un signo al área dependiendo de si el área está por encima del eje x o por debajo del eje x cuando el área está debajo del eje x como en este caso el signo para el área es negativo que fue lo que obtuvimos aquí como resultado y en los vídeos anteriores habíamos obtenido un área positiva porque el área quedaba arriba del eje x entonces esa es la explicación de por qué en este caso nos quedó un número negativo bueno en el siguiente vídeo vamos a ver cómo calcular ahora estas integrales definidas podrían ya ustedes intentarlo son integrales muy sencillas la integral de 0 a pi del seno de x por dx y la integral de 0 a pi del coseno de x por dx también será muy interesante ver cómo se interpretan estas integrales por medio de la gráfica de esas funciones todo eso lo explicaré en el siguiente vídeo así que los invito a que lo vean y si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios